Entramos a nuestro segmento Paso a Paso y el día de hoy vamos a aprender a bailar una nueva danza que es la danza de la chonguinada. Pero para hablar un poquito más de esto yo les voy a presentar a Michelle, ella está nuevamente con nosotros dándonos los mejores pasos de baile. Michelle, bienvenida entre gente. Claro que sí, Maidu, la verdad contenta de seguir acompañándote. Contentísimos todos nosotros de tenerte en el programa. Michelle, se va a celebrar, ya se viene una fiesta muy importante donde esta danza se pronuncia. ¿En qué parte de la región, en qué parte del país se va a festejar eso y se va a bailar? Claro que sí, Maidu. Bueno, ahora que estamos en el mes de mayo se celebra lo que es la chonguinada. Se celebra en muchas partes del Perú, como es Tarma, como es Cerro de Paso. Cada uno se diferencia de su estilo. Ah, excelente. Muy bien, pero yo quiero saber un poquito más acerca de esta danza. Vamos a ver datos curiosos acerca de la chonguinada. Adelante. Los personajes básicos de la chonguinada del departamento de Junín son el chonguino, que representa al español con aires de aristócrata. Mientras que la dama, representada por las chonguinas, representan a la mujer de nobleza nativa. Esta danza se practica predominantemente en las provincias andinas del departamento de Junín, a lo largo del mes de mayo, en particular en la fiesta de las cruces, cuya fecha central es el tercer día del citado mes. En la provincia de Tarma, la chonguinada es representada también y de manera notable durante la festividad del señor de Muruguay. Muy bien, después de haber visto todos estos datos curiosos acerca de la chonguinada, Michelle, ¿qué te pareció? Excelente, Maydu. Muy buena información, pero también para recalcar que se baila en honor a la fiesta de las cruces. Ok, y listo. A ver si por ahí nos invitan a la fiesta de las cruces a bailar un poquito de chonguinada. Claro que sí. Muy bien, Michelle, empezamos ya con el primer paso. Claro que sí, Maydu. Para el primer paso, bueno, tenemos un pañuelo en la mano derecha. Vamos a trabajar primero la marcación que vamos a cojear con pie derecho. Entonces, vamos a comenzar con jean. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Exacto. Esto va a ser lo que es nuestro paso de marcación en sí para realizar todos los pasos que ahora vamos a aprender. Ya. Y vamos ahora sí levantar lo que es nuestro pañuelito, sin cubrirnos la carita, y vamos a marcar. Vamos a un poco jugar lo que es nuestro cuerpo, ¿no? También es importante balancear un poco. Ajá. A esto le vamos a acompañar nuestro pañuelo. Para ello, nuestro pañuelo va a entrar y salir. Ok. Entrar y salir. Exacto. Ahora, a ello le vamos a complementar que tiene que ir acompañado de nuestra cabeza. Entonces, cuando vamos para la derecha, primero va a salir lo que es, va a entrar pañuelo y va a salir nuestra carita. Ok. Siempre en lados opuestos. Entonces, estamos marcando y vamos a comenzar. Uno, dos. Exacto. Siempre en el lado opuesto. Exacto, Maydu. Ese va a ser nuestro paso de marcación. Muy bien. Listo. Muy bien. Vamos con el segundo paso. Claro que sí, Maydu. Para el segundo paso vamos a trabajar lo que son los laterales o desplazamientos. Vamos a ir tanto hacia nuestra derecha e izquierda. Esta vez vamos a contar con cuatro. Ok. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a trabajar primero hacia la derecha, igual cojeando. Avanzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora nos vamos a dirigir hacia el lado izquierdo de igual manera. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha, dos, tres, cuatro. Izquierda, tres, cuatro. Muy bien, Maydu. Te está saliendo estupendo. Genial, Michelle. Vamos con el tercer y último paso. Para el tercer paso vamos a realizar un giro. Entonces, vamos a estar marcando con nuestro pañuelo. Salgo. Exacto. Y vamos a dar el giro para el lado izquierdo. Entonces, voy a balancear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez que hemos llegado, otra vez vamos a marcar. Ajá. Otra vez. Marcamos. Y otra vez vamos a girar. Va. Derecha, derecha. Eso, muy bien, Maydu. Esos serían nuestros tres pasos. Listo. Con todos estos pasos ya empezamos a bailar la danza de la chonguinada. Fiorella, por favor, ayúdame con la música. Ahora sí, Maydu, comenzamos con nuestro primer paso. Ya. La marcación. Ya. A ver, estamos. Ajá. Comenzamos. Un, dos. Excelente. Seguimos marcando adentro, afuera. Adentro, afuera. Seguimos. Ahora vamos a ir a nuestro desplazamiento. Ya. Vamos a comenzar con el pie derecho. Va. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Continuamos. Para recalcar que esta danza pues trabaja mucho la elegancia y la prosa. Ajá. Un, dos, tres, cuatro. Adentro. Ahora sí, volvemos a marcar en nuestro lugar. Listo. Va. Un. Seguimos, pañuelito, la cabeza. Seguimos. Ahora, vamos a girar. Ajá. Va. Vamos ahí. Un, dos, tres. Seguimos. Marcamos en nuestro lugar. Ajá. Y vamos a volver a girar. Va. Un, dos, tres. Eso. Muy bien. Listo. Seguimos. Y tú, ¿qué dirás? Señora. Muy bien, Maidú. Listo. Excelente. Muy bien. Me salió todos esos pasos. Dios. Es lento, pero para mí es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Muy bien, Michelle. Gracias por haber venido el día de hoy en nuestro segmento Paso a Paso, dándonos los mejores bailes de la región y de todo el Perú. ¿Dónde te podemos contactar? Claro que sí, Maidú. Nos encuentran en todas nuestras plataformas como Eka Perú. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en nuestro segmento Aprendiendo Paso a Paso. Sheila, ya me habías comentado que te gusta la chonguinada, la sabes bailar. Creo que me vas a seguir enseñando detrás de cámara. Y mientras tanto, vamos a ver con qué continuamos en el programa.